TENARIS Buenas tardes, bienvenidos a este análisis técnico de TENARIS. Como podemos ver durante la jornada del día de ayer, el papel cerró en 50 pesos con 70 centavos y testeó la línea negra que estamos viendo aquí, que es la media móvil 200 ruedas, que actuó como un fuerte soporte, que por el momento lo respetó con fuerza. Es para pensar que en este momento, en hacer un ingreso al papel, no solo porque está testeando esta media móvil, que está actuando como un fuerte soporte, sino también porque el oscilador estocástico está dando una señal de compra. Sumado a esto, se encuentra testeando la media móvil de 60 ruedas y la banda inferior de Bollinger. En el caso de que se ingrese al papel, operar con un stop loss cercano a lo que son el mínimo del día de ayer, que son los 51,80, 51,60, también podría ser un muy buen stop loss, dado que el objetivo bajista del papel se ubica en el retroceso de Fibonacci en 48,56 pesos. 48 pesos con 56. El objetivo bajista del papel se ubica en la media móvil de 20 ruedas en 57,99. Desde ya, muchas gracias y hasta el próximo análisis técnico. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!